¡Muy buenas a todos! Soy Bersi chicos y bienvenidos a un mapa. ¡Cajos que todos estamos en un mapa! Bueno, no sé si es de parkour, pone mapa para ver si yo me he dejado llevar simplemente por el nombre que me ha dado. Así que bueno, vamos a abrir como bien pone aquí. Cuando a este me va a leer, pisa la placa, ok. Vamos a leer las reglas, el inicio y todo lo que nos trae este pedazo de mapa. ¡Hola Bers! Espero que te guste mi mapa. No sé si ya te han hecho un mapa así. Saludos de Argentina, me gustaría que me enviaras un saludo por ciento. Me llamo Joan, ok. ¡Fucon! Para ti señor Joan. ¡Reglas! Usa tu poder fuconero, el señor que hay modo de jugar en Pacífico. Jugar de noche cuando quieras ver el Nia... ¡Ah! Vale, ya sé cuál es este. Este es el parkour de Nian Cat. ¡Perfecto! Divertirse, ok. Voy a poner la dificultad en Pacífico. Muy bien, la he dejado, la he dejado muy difícil. Ok, y postdata. He escondido unos cofres con diamantes como logro, te reto a que los encuentres. ¡Perfecto! Sin más voy a lanzarme a hacer este parkour de Nian Cat. En serio, no es un mapa de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! Me encanta el Nian Cat. De hecho, estuve buscando una canción que no tuviera copyright de Nian Cat, pero es que no hay nada. Todas te meten copyright. Y por lo tanto, como yo ya tengo mi canal de los strikes bien chulos, pues no voy a jugar por nada a meter una canción con copyright para que encima me acabe saltando por otro lado. Así que... ¡Qué chulo que está este mapa! Realmente no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, si cuando esté por Chile o cuando... O dentro de un par de días. Porque... ¡Ey, Dios mío! ¡Me caigo! Porque la cosa es que estoy preparando un montón de vídeos para Chile. Voy a intentar mantener las secciones igual... Bueno, igual no. Las secciones activas. Y de hecho voy a traer series al canal como... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué rame me da los pezones esto que se me daban mal? Les cogí el tranquilo y tal vez me vuelven a dar mal. Las cosas... ¡Ay! La cosa es que hay veces que no sé si tengo que hacer un salto doble. ¡Ay! ¡Perfecto, perfecto! ¡Me lanzo! ¡Oh! ¡Yo! ¡What! ¡Ja, ja, ja! Ya decía yo que no cabía porque tengo... ¡Ay, estamos! Tengo que hacer un salto a la gargantija. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Que me choca, me choca! La cosa... ¡Ay, Dios mío! La cosa es que estoy preparando un montón de series para Chile y no sé realmente cuándo subirlas. Es decir, tengo pensado hacer una pequeña serie extrema o Minecraft extrema como tenía hace un tiempo. Porque es cuando me choca la cabeza me da muchísima rabia, ¿eh? A ver si me puedo colocar aquí porque tengo que hacer un salto a la gargantija. Y aquí también me... Aquí no me choca. Pero este salto está difícil. ¡Perfecto! ¡Sí puedo hacerlo! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Me acaba pasando un montón! ¡Ay! ¡Perfecto! Ahora sí, verás. ¿Ya ha llegado al final o qué es esto? ¡Oh, sí! Creo que sí. ¡Postdata y final! Yo sí que he llegado al final. Como bien digo, no sé cuándo estáis viendo este mapa porque realmente quiero preparar muchos vídeos para Chile. Está muy chulo. Me encanta el parkour. Me ha hecho un pancuento de Nyan Cat, ¿eh? ¡Nene, ne, ne, ne! ¡Qué fucón! Vamos a leer a ver qué nos dice. ¡Postdata! A ver, final. Bueno, a ver, espero que te haya gustado. Si quieres que te haga otro, solo dilo y me pondré a hacerlo lo más rápido posible. Un solito de Argentina. ¡Fucón! Ah, te responderé a eso. Y primero vamos a leer el postdata. No hice el parkour en el arcoiris porque pensé que el vídeo se iba a hacer muy largo. Pues bueno, eso como tú hubieras querido si hubieras hecho el parkour en el arcoiris, pues yo directamente hubiera saltado por el arcoiris y hubiera hecho un poco de fucón. Mapas, puedes enviarme los que queráis. Ya sabéis que... Aquí acabo de encontrar un cofre. Este era el reto. Este es... ¡Oh, Dios mío! ¿El último? Pero si yo no he visto nada más que este. ¿Dónde está el fucón? ¿Has escondido más por aquí? ¿Bribón? Si yo no he visto ninguno en el parkour. Igual he metido alguno por aquí. No, porque este sería el inicio del mapa. Uy, qué raro. Mira, ahora que me estás diciendo... Estoy acordándome del tema este. Este sería el inicio del mapa. Uy, pero ¿dónde estaban aquí los cofres? ¿Dónde has escondido cofres? Si yo no he visto ninguno. Ahora has metido por aquí. Entonces yo creo que... Este yo creo que era el único. No hay nada aquí. De hecho me estoy cargando al Nyan Cat. Bueno, sin más chicos. Espero que os haya gustado. Como bien digo, tendréis seguramente los vídeos para Chile o Este. Lo estaréis viendo cuando... Pues eso, cuando Chile. Y también estaréis viendo una serie extrema. O si no, Killer is Dead. Si no la subí antes. Es que estoy un poco pensando en qué manera puedo organizarme el viaje y demás. Así que nos vemos. Un abrazo muy grande. Y hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!